Bueno, Ramón Jiménez Messi, bate récord todo el tiempo. Estaba viendo, este año va a cumplir 48 años con la música. Y va a batir un récord, otro, pero ya lo había batido, de cantidad de discos sacados. ¿No hubo un artista en el mundo que tenga tantos discos como Ramón? 86 saco mi disco. 86. 86. Gracias por venir, Carlos. No, por favor. Hola, ¿cómo estás? 86. Saco mi disco 86 ahora. Sí, sale dentro de 25 días. Pero además, son 86 discos, pero son 86 discos con vigencia. Porque vos podrías decir, bueno, me quedo a dormir en los laureles, se han tomado todo el vino, del bumbum, de todo. No, 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 de beso a beso. De beso a beso. Todos los años y todos los discos hay algo que empuja, que tira, que se vuelve ex. ¿Cómo es eso? Y bueno, tengo los músicos también que compartimos varias horas para hacer canciones, para que la gente también se sienta feliz. Y también en los bailes le sacamos temas viejos de hace 40 años atrás, 40 y pico de años, para tocarse a los pibes que no estuvieron en ese momento y bueno, y se hubieron locos. Carlos, ¿todavía te despertás a la noche con alguna melodía en la cabeza? Sí, sí, sí. Y siempre voy a estar... Qué bárbaro, ¿eh? Sí, me despierto a mi serdote en la mañana, 4, con... Tú soñando... Él lo lleva por teléfono a alguno, alguien me atiende y le pasa la melodía. ¿Y lo escriba? Sí, sí, tengo el grabador ahí, pongo una, aprieto un botón ahí. Al otro día, cuando me desperté, veo qué es lo que dije, qué es lo que soñaba. Bueno, y hace poco soñaste el... Decime qué se siente, o lo viste en el Mundial de Brasil, no sé cómo fue. No, yo en Brasil, los chicos me cantaban... Yo fui a ver partido contra Suiza. Entonces, decime qué se siente Brasil, decime qué se siente, tenía tu papá en tu casa, en tu casa, en tu casa tu papá. Bueno, me encantaban los pibes ahí, en los restaurantes, estábamos comiendo todo. Me lo cantaban los pibes, mojones, gritaban. Bueno, entonces yo dije, qué se siente. Aparte, vi una película allá, muchas películas, que un actor, la hija la matan. Entonces, va el policía, el actor, Gil Gilberg, y va al jefe de la... ¿De la repartición policial ahí? No, a donde trabajaba su hija. Ah, trabajaba la hija. Su hija, entonces le dicen, ¿qué se siente? Le dice el tipo. ¿Qué se siente haber visto a su mujer muerta? El tipo no sabía qué contestarle, viste. Después se da cuenta que el tipo le había hecho matar a la hija. Y bueno, él lo sigue y después le pone el revuelvo en la cabeza. O sea, ¿qué se siente tener el revuelvo en la cabeza y que te peguen un tiro? No, por favor, no me mates. Y la frase te quedó... Quedó qué se siente, todo esto. Y bueno, eso, tenemos que hacer una canción ya. ¿Qué se siente? Y bueno, y salió la historia de un amante que le roba la novia a su mejor amigo. Y bueno, lo fue armando. La vamos a escuchar un ratito, ¿te parece? Sí, como no. Un poquito, ¿está ahí? ¿Qué se siente tan bajo que has caído, aunque solo espero que te has ido por amor? ¿Qué se siente? Decime, ¿qué se siente? Levarse a la mujer de su mejor amiga. Estoy sufriendo a ti, estoy sufriendo porque mi corazón los condenó al desfierro. ¿Qué se siente? Decime, te lo pido. Levarse a la mujer de tu mejor amigo. ¿Qué se siente tan bajo que has caído, aunque solo espero que te has ido por amor? ¿Qué se siente? Se la escribiste para Maxi López y Cardio, para Tinelli y Manuel Ortega. Sí, y bueno... ¿Y se le cruzaron por la cabeza cuando estabas? Sí, es prácticamente un juego que realmente, viste cómo son la gente de Buenos Aires. Ahí no me agarra una cosa y le dan masa, le busca la comparación para darle duro a alguien, ¿no? Y bueno, y ahora le mandamos dos trailers más mañana para que siga la rueda. Y ahora, hace tres o cuatro meses atrás, hiciste una canción para Tevez y Tevez... No, 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 no cayó, no. Ah, una dedicatoria. Ah, una dedicatoria. En la que les digo que sacamos, que sacamos de saliento aquí ese día. Por eso mañana yo le estoy mandando a Tevez, porque no lo encontramos, porque yo grabé en vivo en la Plaza de la Música casi 38 canciones. Y no me acordaba en qué tema lo había nombrado Carlitos Tevez, que había dicho, yo había dicho en ese momento, para la gente de Fuerte Apache, para Carlitos, que se meta en la Champions y que se meta en la Champions y que se meta en la cuarto, en los cuartos con el Juven. ¿Verdad? Con el Juven. Vamos, Carlitos. Y bueno, la suerte que le doy, la suerte también que tenemos... Y ahora está en el semifinal y con un poquito de suerte más. Sí, o sea que mañana le mando la canción, que esto fue grabado hace como 3, 4 meses, 5 meses. ¿Cómo viste que Carlitos Tevez, a donde fue, salió campeón? Sí, es un tipo que tiene mucha suerte. Es más que suerte de una capacidad. No digo que en eso se emparentan, se emparentan con vos. Tienen esa energía positiva que hace que, por alguna razón, la gente se contagie de eso. Yo lo presenté a Carlitos Tevez una vez, yo te conté, ¿no? Lo presenté en la Plaza de la Música, cuando nadie no lo conocía, todavía no jugaba en primera. Cuando se despedía Marcelo Milanesio, del Basque, y fue a saludarme en la Plaza de la Música. Entonces lo vi a Carlitos Tevez, que estaba ahí, con una barra de fuertes apaches. Y me había visto, Piero me había dicho que había... Vino el pibe, me dice que siempre te espera en la puerta de tu casa. Dice, siempre está en la puerta de tu casa y no se anima a acercarte a ti. Y bueno, le digo, traeme el ojo. Y bueno, entonces le digo yo. Y le dicen en la pache, me dice, Piero. Entonces yo lo agarro y le digo, que vengas a ver la pache, que venga para acá. Y cuando lo veo, le digo, todo está jugando. Yo estoy jugando en la cuarta, dice, estoy jugando en la... Acuérdense, se llama, ¿cómo se llama tu nombre? Carlos Tevez. Este señor, este jovencito, bueno, el presidente Marcelo Milanesio, este jovencito se llama Carlos Tevez, le dice en la pache, el año que viene está jugando en la primera de boca. Y dentro de cuatro años está en la selección argentina. Y bueno, y se dio. Y el tipo te lo agradece hasta el día de hoy. Y se dio. Y ahora mira, y lo nombré eso. Y bueno, yo no me di cuenta de mandárselo con antelación, ¿no? Esto, porque lo encontramos, en estos días lo encontramos, y estábamos haciendo como grabé Blasera, buscando toda la dedicatoria, ¿viste? Toda la dedicatoria, y armando el disco. Y bueno, y ahí apareció lo de Tevez, y yo dije yo, ¿en qué tema lo cante? Y no me acuerdo. Busquemos eso, porque hoy le he salido cuatro meses atrás. Carlos, y este año tenés el Conex también, que te lo van a entregar en el Colón. El tercer Conex en tu carrera no es poca cosa. El Conex es un premio al prestigio de un artista por su carrera. Y la parte del cuarteto, de la música, perdón, viene cada diez años. O sea, me va a tocar de nuevo cuando tenga setenta y cuatro años. Yo cuando tenía, lo gané a los cuarenta y cuatro años. Lo gané a los cincuenta y cuatro años, y dije, bueno, ya, no creo que llegue a los sesenta y cuatro, digo, que ya a los sesenta años calculo que ya voy a estar colgando el micrófono. ¿Viste? Pero la vida, ¿viste? El destino te va cambiando, ¿no? Y parece que no. Porque estoy en el mejor momento de mi carrera artística. Pude cumplir cuarenta y ocho años y estoy con mis músicos. Daniel Franco, que nació conmigo, Daniel Franco, tocó el acordeonista. Cuando teníamos, él tenía trece o doce años, yo tenía quince años. Daniel, ¿está en Verna, no? Sí, con él, que está conmigo. O sea, que tengo Ricardo Verón, después otro más, que está hace treinta y ocho, treinta y nueve años. Ya cuarenta años está conmigo. Carlos, vos sabés que es una pregunta que te quería hacer, porque te la he hecho varias veces, y te la han hecho varias veces, pero es como que todos los días uno va cambiando de idea respecto a esa cosa. Yo tengo la idea de que a vos te sacan de un escenario y es como que te quitan, te cortan el oxígeno. Pero, ¿se te da todavía, te vuelve, estoy cansado de ir a los bailes, o al contrario, o es la energía que te hace falta? Mirá, es la gente que tengo en la puerta. También tengo, tengo alguien que me está apoyando. Yo, ni Verna Bevilacqua, ni papá de Verna, don Octavio Bevilacqua, ni Coquito Ramaló, me hubieran hecho tan famoso como me sacó mi manager, que es la Juana de Ceres. Juana de Ceres, al agarrarme, ella como mi manager, ella me llevó por el camino directo hacia la fama, directo. ¿Y ahora? ¿Vos querés morirte arriba de un escenario? Sí, yo siempre lo digo. ¿O te dan ganas de bajar? No, no, me muero, me muero en mi casa, de tristeza, viendo esa juventud, esos pibes que me siguen, esos chicos que están en la puerta, los viernes, sábado y domingo. Es impresionante ver pibes de 13 años que se le hagan a llorar, 12 años, porque los trajo a sus padres para que me conozcan a mí, y tengo una cola que da la vuelta, más sana, todas estas personas.